Cada libro que leo me llevo hacia ella Ninguno de mis antecesores la pudo descifrar Entre el esfuerzo y trabajo Cuantificando el valor Creciendo, decreciendo Siempre es mi sombra fiel No es ningún juego de niños Es la división del trabajo No como, no duermo, no vivo Pensando en mi teoría La acción de la producción No es un cuento Es el motor del crecimiento económico ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí me iba a surgir Mía Esa teoría es mía Ella es pero mía, mía Ni tenía sed que es que es mía Es que es mía Nosotros no prefiero Mía, 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 mía Esta teoría es mía Soy una economista en celo Dispuesto a luchar Con tal de defender lo que quiero Morir o matar La vida no vale nada Cuando tu teoría no triunfa Voy construyendo sueños Junto a mi teoría Sé que estaría feliz Si un día por fin Me dieran el crédito a mí Mía Mía Esta teoría es mía Ella es pero mía, mía, mía Siempre es mía Te la acerques que es mía Con su nombre pero mía, mía, mía Esta teoría es mía Nada en el mundo Nos separará Todos conmigo Mía Esa teoría es mía Esa teoría es mía Aprende pero mía, mía, mía Para siempre es mía Siempre es mía Con otro nombre pero mía, mía, mía Esta teoría es mía ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!